¡Ping-pong! ¡Hoy-hoy! ¡Hoy-hoy! ¡Suscríbete! Los duendes y el zapatero Había una vez un pobre zapatero y su esposa. El zapatero era muy trabajador. Sin embargo, solo le quedaba cuero para el trabajo de hoy. ¡Oh, no! ¿Qué hago ahora? Soy un viejo zapatero, pero no me queda suficiente cuero. Si voy a hacer zapatos mañana, necesitaré más cuero. La mañana siguiente, el zapatero estaba muy sorprendido. ¡Dios mío! ¿Quién hizo este par de zapatos tan lindos? ¡Guau! ¡Qué zapatos tan originales! ¡Nunca había visto algo así antes! Amaba tanto los zapatos que ofreció pagar más de lo que el zapatero pedía. Con el dinero, el zapatero podría comprar piel para dos pares más. ¡Ahora podrá hacer más zapatos para mañana! Cariño, ¿podrías venir aquí y echar un vistazo? Sorprendentemente, a la mañana siguiente, vio dos pares de zapatos sobre la mesa. ¡Dios mío! ¡Alguien ha venido otra vez para hacer estos zapatos! Mañana tras mañana, nuevos zapatos aparecían sobre la mesa. Brillan, brillan los zapatos, son de piel, son de piel. Brillan, brillan los zapatos, ¡aquí están de nuevo! El zapatero ganó mucho dinero vendiendo los zapatos. ¡Mire sus zapatos! ¡Me encanta su trabajo! ¡Pero qué brillo zapatos! ¡Berreños! ¿Pero quién en el mundo estará haciendo estos zapatos todas las noches? ¿Por qué no te quedas despierto esta noche y lo averiguas? Esa noche, el zapatero y su esposa se escondieron detrás de la puerta y esperaron. ¡Shh! Somos duendes ayudantes, la 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 Y cosemos los zapatos, la 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 Hacemos zapatos juntos, la 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 Somos duendes ayudantes, ¡ja ja 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 ja! ¡Ya está amaneciendo! ¡Dense prisa! ¡Apúrense! ¡Oh, guau! ¡Fueron los duendes los que nos hicieron todos esos zapatos! Con la Navidad a la vuelta de la esquina, ¿por qué no les hacemos regalos? Así que, el zapatero y su esposa hicieron ropa y zapatos para los duendes. Cuando llegó la medianoche, los duendes regresaron. ¡Hey! ¿Qué es esto sobre la mesa? ¡Guau! ¡Mire este hermoso y pequeño abrigo! ¡Ah! ¡Estos zapatos me quedan perfectos! Los duendes bailaron y cantaron con alegría navideña. El zapatero y su esposa estaban muy contentos de ver a los pequeños duendes. ¡Feliz, feliz Navidad! ¡El mejor día del año! Cantando y bailando, vamos a divertirnos. Cantemos todos juntitos, los felices villancicos. Bailemos todos juntitos, ¡Feliz Navidad! ¡Sí! Navidad todos los días ¡Sí! ¡Estoy segura de que Papá Noel escuchó mi deseo! ¡Oigan chicos, miren lo que tengo! ¡Yujú! ¡Qué emocionante! Después de contar tantos días, la Navidad por fin había llegado. ¡Amo la Navidad! ¡Quisiera que todos los días fuera Navidad! ¡Sí! ¡Eso sería genial! Un día de Navidad es muy corto. Cada día Navidad sería genial. ¡Hey! Regalos por doquier, regalos por doquier. Cada día Navidad sería genial. ¡Esa noche, Ami escribió una carta al Hada de la Navidad. Querida Hada de la Navidad, quisiera que cada día del año fuera Navidad. ¡Realmente quiero! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav de la Navidad me concedió el deseo. Cada día los niños recibían nuevos regalos y comían dulces todo el día. Después de todo, cada día era Navidad. Por otro lado, Ami y su familia estaban cansados de tener Navidad todos los días. ¡Suficiente! ¡Basta ya! Mis dientes están podridos de tantos dulces. ¡Míralos! ¡Oh! Creo que he comido demasiado y ahora estoy gordo. ¡Sí! Cada día Navidad cuando acabará regalos por tu piel, fiesta sin final. Cada día Navidad tiene que acabar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es mi culpa! ¡Oh, Hada de la Navidad! Creo que cometí un error. Por favor, detenga esta Navidad interminable. Esa noche, el Hada visitó a Ami. ¡Ami, querida! ¡Guau! ¡Hada de la Navidad! ¿Estás disfrutando la Navidad todos los días? ¡No! ¡No quiero más dulces ni regalos! ¡Solo quiero que la Navidad termine ahora! ¡Ah! ¡Parece que Ami aprendió algo de esta experiencia! Cuando Ami se despertó a la mañana siguiente, ¡ya no era Navidad! ¡Yupi! ¡Ya no es Navidad! ¡Oye! ¿Qué fecha es hoy? ¡Es 26 de diciembre! ¿Entonces? ¡Ya no es Navidad, ¿verdad? ¡Navidad fue ayer, Ami! ¡Yay! ¡Se acabó la Navidad! ¡Por fin ha terminado! Ami se echó a reír mientras contaba todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad. La noche antes de Navidad ¡Es Nochebuena! ¡Shh! Mi familia ya está en la cama. Se supone que Papá Noel vendrá con regalos esta noche. Mi hermanito le escribió una carta pidiéndole un osito de peluche. ¿Y qué pedí yo? Es un secreto. Mi hermano debe estar soñando con bailar con bastones de caramelo. Debería irme a dormir para que Papá Noel pueda venir. Pero no puedo dormirme. ¡Oh, cierto! Mi mami me dijo una vez que si cerraba los ojos y contaba ovejitas... ...me dormiría enseguida. Uno, dos, tres... ...tres... ...ahhh... 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 ...y gorro y abrigo rojos... ...Papá Noel... ...ahhh... 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! El trineo de Papá Noel vuela a lo lejos. ¡Wow! Adiós, Papá Noel ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!